¡Oh, oh, oh, oh! Pobrecita la raza humana Con su problema existencia Hacia el cosmos Hacia el invierno I know you much more I know you have some shadow Yes, we are maybe hidden by rats No se preocupe, abuelo Alguien va a serse cargo de tus huesos Ninguno de ustedes Tiene nada que sea especial Pobrecitos nuestros amigos Con su problema mental Hacia el infierno ¿Quieres ver todo el mundo salgando ahora como dice?